algunos a estrenar otros en excelente estado 532 509 ya mismo llamala a marisa y pregunta consulta invertí invertí para después recuperar la inversión hacelo con martegán y bienes raíces en la capital correntina tus hijos van a ir a estudiar los chicos van a estudiar la corriente cuando tiene dos o tres bueno aquí tenés resuelto el tema invertí aquí ya los pibes no tienen que andar alquilando y aquí mañana ya así tener la imagen del río mirá río para nada martegán y bienes raíces esta torre esta torre en micro centro correntino cerquita del río cerquita de la 3 de abril cerquita de todo sabías que super reconquista tenemos cajero automático podés retirar el efectivo que necesites y realizar todas tus consultas es gratis cómodo y seguro y además se puede operar con todas las tarjetas visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y seguir ganando en super reconquista para quienes trabajan justamente en organismo público que tienen que ver esto el 9 el 9 es una charla organizada por el consejo en los 100 años de vida recuerda que el sábado estaba lumba sábado estaba lumba en el club de abuelos de 3000 pesos creo que cuesta la tarjetita la tarjeta para el sábado gracias y 520 910 lo que se hace primero se toma la patente en el caso que no esté marcando el estacionamiento que no esté pagando al usuario le va a llegar una advertencia a la aplicación y una vez que el el usuario le dé inicio al estacionamiento de ahí la retencia se va a desaparecer no es una infracción es una advertencia es una advertencia de la infracción cuando se hace cuando el inspector vuelva a pasar por la cuadra y vuelva a tomar la patente y si sigue sin marcar el estacionamiento ahí sí primero se le hace la impresión claro ahí sí porque primero la advertencia después la segunda vez ya es una segunda oportunidad digamos no claro muchas gracias estábamos pensando una publicidad más larga pero con decirte cuarto certamen de jineteada y bailanta este 9 de octubre en el club atlético lazarita club de la amistad clasificación a callasta rumbo a jesús maría dos mil veintitrés gran espectáculo con la importante participación de nueve tropillas y la destacada actuación de miguel figueroa y su conjunto amanecer campero además actuarán otros grupos musicales venía a disfrutar en familia bueno no te olvides el 9 en la zarita y va a estar claudio facioli recuerden lo que vieron ustedes aquí en la doble media hora cuando fuimos a intillaco bueno esa misma esas mismas este tropillas van a estar en la zarita se eligen los mejores en cada una de las categorías para ir a callasta a competir en la final porque el año que viene los ganadores de callasta van a jesús maría así que vayan a la zarita disfruten del asado disfruten del baile pero miren a esos jinetes que verdaderamente se juegan y mucho y la tropilla de claudio la sombra negra se llama no y no deja jinete arriba por dios no yo no me subo no no me subo ni loco pero no nosotros nosotros ya bastante jineteamos con la economía de acá a la argentina te andamos los altos a veces corco vea corco vea el dólar no tira para allá no tira para acá y el peso nos mira de abajo siempre abajo miró el peso siempre miró de abajo el peso bueno en 529 10 tenés que decirnos cuál de las tres chicas en las divas le está debiendo 50 millones de pesos a la fin mirta moria o susana en cualquiera de las tres y voy a cumplir con este rito 22 grados de temperatura se viene la primavera y si no miren lo adardo como se vino vestido hoy se vino vestido de manga corta como debe ser para este tiempo este alfajor a usonia dardo es diferente porque éste tiene nueces claro los otros que te llevaste cuando viniste por la fiesta de la codón y la fiesta de la vertiente está en todas vos y está en todas yo te propongo como candidato a concejal no está muy difícil sabe por qué el concejal tiene que ser alguien que haya trabajado ad honorem gratuitamente por la comunidad en los clubes en instituciones que haya bueno trabajado por una causa para mejorar la calidad de vida así que te propongo como concejal tenés que ser concejal o a laburar por avellaneda así hace falta gente que trabaje que se ensucie la zapatilla con tierra que vaya se meta dentro de las plantas de algodón de soja que sepa que la plata hay que ganarla con sacrificio en el frío en el sol a la madrugada de que yo sea no sé pero que es un buen ejemplo sí por eso faltan políticos de tu taza y de mucha gente más que como vos trabaja pero trabaja en serio pensando en la comunidad en los clubes mejorar falta en todos lados y cada día y menos digamos y se lo ven en las instituciones en las comisiones hay cada vez no pero menos gente de lo que pasa que bueno no querés jerarquía bueno te importan los puestos no te dicen dardo hay que agarrar la pala dardo agarra la pala que quiere hablar con el intendente dardo siempre dije que el puesto es una cuestión legal y organizativa por una cuestión de papeles pero el trabajo lo tenemos que hacer desde arriba desde el primero hasta el último trabajar todos por iguales cuando la cabeza trabaja el resto también nos acompaña y trabaja entonces yo nunca trabajé la gente necesita ejemplos desde el mundo político si dice ese es un político pero un trabajador como no vamos a meterle como no lo vamos a apoyar como no lo vamos a acompañar puede ser no no lo tengo si la gente no quiere que calienten silla la gente tiene que trabajen por la ciudad los quieren ver en la calle los quieren ver en los barrios los quieren ver este dando una mano si hay que hacer chipa el político hace chipa que están ahí se ve insisto es el mejor ejemplo que que puede haber es el trabajo involucrarse y hacerlo y siempre digo no todo es plata cuando uno está en una comisión institución muchas veces no muchas veces la mayoría siempre pone plata en vez de ganar plata porque estar en una institución o en la fiesta del gol como mencionabas antes yo no personal no gano ninguno de los que estamos la comisión ganamos plata bien en el alcohol bien la vertente ni ahora vas a ganar tampoco no ganamos plata de hecho lo hacemos para por algo mejor o por una institución que va a ser el día de mañana para quienes quedan atrás de nosotros y lo hacemos para que haya algo y haya donde todos podamos disfrutar y aprovechar insisto en esto en ninguna institución ganamos sino que invertimos plata porque tenemos costos de movimiento teléfono y demás aparte de las horas de tiempo que le dedicamos uno no son no es una hora son muchas horas que se le se le dieron por qué están hartos del manoseo y bueno un poco el vídeo que mostraban antes el manoseo en todos los aspectos tenemos impuestos permanentes tenemos todos los meses que pagar impuestos todas las días una retención nueva un cepo a la exportación un montón de cosas de cuestiones a eso le sumamos que tenemos un país riquísimo y veo una imagen que tener en el estudio de la verdad esa bandera argentina flameando sería hermoso poder verlo en todo el lado y disfrutar de ese paisaje cual tenemos un capital impresionante digamos como país como producción para ser lo vemos aquí que la tenemos aquí en el estudio de avellaneda edgardo de esta imagen de la bandera argentina flameando allí en ese cielo limpio y el acompañamiento de la fe que lo que mueve montañas entonces ver esa imagen me lleva a decir que estamos mal ya no tenemos todo el potencial para que en cualquier parte del país podamos disfrutarlo y sin embargo por por cuestiones políticas o demás se complica y no lo podemos hacer en este caso estamos hartos nos cansamos ya que a principio de mayo por la situación climática que venimos atrasando hace tres años el gobierno con bombos y platillos anuncia créditos y digo créditos no son subsidios ni aportes ni regalos son créditos en los cuales los productores tenemos que devolverlo en tiempo y forma con los plazos los anuncian y nos piden que hagamos trámites certificados de emergencia por la situación de la zona y todo y un crédito accesible que va a salir en los próximos días estamos entrando al mes de septiembre no tenemos novedades tenemos muchas carpetas todas las carpetas de quienes estamos en productores autoconvocados fueron aprobadas y están aprobados está hecho para que venga el dinero para que venga el fondo yo hace tres meses que nos presionó pidieron facturas pro formas para sembrar girasol para comprar alimento para los animales o para sembrar pasturas para poderlos pasar la sequía y bueno la siembra de girasol ya está terminando o sea que el productor que pidió para eso no va a tener el dinero nos no va a poder hacerlo con ese fondo tuvo que sacar una reserva de la plata hace tres meses ya no vale menos ya vale un 30% menos y todo esto termina cansado este ninguneo te se sentir mal porque bueno son empleados públicos porque el gobierno que dijo el gobierno después del comunicado que nosotros largamos el fin de semana salió ayer a decir que por los paros de los empleados públicos no no largan los fondos pero a ver en principio de agosto largó fondos para quienes no presentaron el certificado de emergencia no estoy en contra de ellos pero le dieron a quienes no tenían el certificado de emergencia y no a nosotros y nosotros estamos hablando desde mayo estamos esperando esto no es de agosto o sea estamos cuatro en cuatro meses no hubo dos semanas de trabajo para decir giramos los fondos y que la plata esté, o sea es un juego realmente hacia el productor, es un juego hacia la persona que todos los días se levanta y quiere apostar en este país tan rico como decía recién y te ilusionan con un crédito accesible para poder seguir invirtiendo y progresando, a esto sumarle hoy en el grupo pasado uno de los chicos de las garzas que se fueron al campo y encuentran tres vacas muertas por sequía, por una cosa por la otra encima que no puedes recibir la ayuda económica, que insisto en esto la tenemos que devolver, te vas al campo con todas las ganas de seguir luchando y encontraste eso, es como que decís querés dejar todo y realmente buscar, que te den la plata y no hacer nada, entonces tenés el ninguneo de la política la sequía que no la podemos manejar te encontrás con los animales muertos ¿Las expectativas futuras son peores? porque en octubre aumenta aumenta el combustible los pronósticos a largo plazo no son alentadores para nada tenemos pronósticos de que en vez de decirlo a Joel vamos a tener más sequías y la verdad que eso es triste lo hablo como pequeño productor y lo hablo en general de todos no tenemos un aliento a decir muchachos ponemos plata total vamos a ganar acá cuatro meses para nada y que nos jueguen con esta parte de prometernos no es que nosotros fuimos a pedir ellos nos vinieron a ofrecer y nos prometieron esto y bueno estamos a cuatro meses globalmente ¿de cuánto dinero estaba demorado el estado en el pago? ¿tenés idea de cuánto dinero estamos hablando? hablaban de o sea algo se entregó pero eran algo de 70 millones de pesos 70 millones era por productor hasta el millón de pesos de acuerdo a la carpeta de cada uno hay productores que íbamos a recibir 450 mil hay productores que íbamos a recibir menos que íbamos a recibir más vos me decís ¿es suficiente? no, no es suficiente pero todo ayuda todo ayuda todo ayuda para arrancar de vuelta en la próxima campaña en la próxima campaña bueno Ricardo tenés un video lo último que tenés ahí en la doble media hora que es un poco lo que decía es lo que dice la gente de trabajo ¿no? la gente que quiere progresar la gente que quiere salir más adelante creo que es responsabilidad de todos los argentinos lo que nos pasa antes de mandarlo les cuento a la gente estuve mirando esto habla de los expulsados por la crisis en el 2003 en el en 1990 y en el 2021 tres generaciones están pasando argentinos tres generaciones de argentinos que se fueron a España y por el mismo tema la crisis uno en el 90 el otro en el 2000 y estos dos se vinieron el año pasado a España ¿qué te pasa cuando lees lo que pasa en la Argentina? uff pero creo que lo que me pasa es como que siento que no termino de entender lo que pasa y no termino de de creerme a veces en lo que pasa digo ¿por qué? porque está pasando porque hay cosas que se podrían evitar y vuelven a pasar ¿en qué parte del cuerpo lo sentís? el corazón te duele te duele mucho quisiera que que las cosas allí fueran distintas ¿qué cosas extrañan? de la Argentina sí es que extrañan el mate el asado la reunión con amigos la reunión con compañeros cuando vienen de Argentina ¿y qué le pasa cuando lees las noticias de Argentina? me entristece mucho me entristece mucho como Dardo dice querían un país distinto un país diferente un país normal un país como cualquier otro porque no son magos los que gobiernan los países del primer mundo son serios son serios y también los ciudadanos colaboran para que estos países sean lo que son y en este país hay muchos que quieren avanzar y hay otros que le conviene el 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 desorden les conviene el desorden porque en el desorden es donde ganan unos pocos miro esa imagen y se me pone pelea llena porque lo pensé un montón de veces pero amo mi país y me duele abandonarlo por por políticas mal hechas lo que te pasa seguramente le debe pasar a muchísimos argentinos que si tuvieran dinero para pagarse un billete ya se hubieran ido y pasa que uno yo pienso en lo mío y tengo un proyecto de ganadería y decir irme afuera tengo que abandonarlo por completo vender todo e irme y si por ese arraigo que yo tengo allá no funciona tengo que volver y arrancar de ser y es muy difícil te vas a otro lado sos un extranjero es muy difícil arrancar allá de cero teniendo un país tan rico y si volvemos es más difícil aún volver a arrancar de cero acá yo arranqué agradezco a todas las personas que me ayudan me ayudaron me siguen ayudando y es complicadísimo sentís impotencia ¿no? siento bronca bronca tristeza dolor porque duele pido disculpas pero esto es personal o sea a mí me pasa personal soy una cara visible de un grupo de productores pero a todos nos pasa lo mismo en todos los rubros en el productor en los alfajores en el negocio en la escuela en todos lados a todos nos pasa lo mismo y nos cuesta no es que porque soy médico no me cuesta ganarme el peso no es que porque soy productor a todos nos cuesta en un país donde te levantas todos los días y es cada vez más caro y tu plata vale cada vez menos te vas a cargar combustible y el combustible es cada vez más caro no se consigue combustible ¿cuántos sueños? estamos en un país rico como decía antes y me toca estar en un expendio de combustible y tener que decirle a un camionero no tengo combustible para darte y me dice no tenéis llevo 30.000 litros arriba para otro lugar y vos decís ¿qué hago? todo eso duele y todavía me considero joven y por eso digo que tengo una pequeña esperanza que esto mejore y que pueda ser un país en serio y que podamos tener políticas en serio en donde mañana digamos valió la pena todo lo que hicimos valió la pena el movimiento y que los políticos realmente se pongan la camiseta de la producción digo la producción en general no de un sector puntual porque es lo que va a sacar adelante el país se ponga la camiseta de la producción nos den una ruta la ruta de la 95 que la mostraban antes realmente es un desastre tenés mayor consumo de combustibles mayores tiempos de traslado obviamente los riesgos los peligros transitar es un peligro y lo estamos viviendo en rutas cercanas la ruta 31 se está desarmando y no es una ruta vieja la 31 la 40 la 40 no es una ruta vieja y la 40 me acuerdo en el 2015 la repararon casi nueva y estamos igual o peor que en el 2015 estamos hablando de 7 años la impotencia de quien trabaja cualquiera fuera el oficio el lugar y la responsabilidad que le toca la impotencia del que trabaja en un país donde la cultura de larganería y ser mantenido puede más muchas veces que levantarse y ganarse el pan de cada día con el laburo me parece que tenemos que tener un país donde te ayuden a crecer en el esfuerzo el sacrificio y el trabajo y con los dineros que son de todos cuidarlos y que las cosas se hagan bien como se hacen en otros países del mundo donde una ruta no tenga que ser repavimentada dos o tres veces donde los baches no tengan que ser cada 15 días pero es de todo donde el seguro no te tenga que pagar en la rueda por un pozo exactamente y con Dardo y sus expresiones y su dolor es auténtico creo lo conozco y sé sus ganas de trabajar en un país donde la palabra trabajar ha perdido el valor el valor así que bueno no pierdas la esperanza no te caigas creo que si estoy acá y trabajando es porque las esperanzas todavía las tengo y bueno voy a seguir luchando hasta donde el físico hasta donde la vida me deje hacerlo y insisto soy una cara visible nomás de un grupo de productores en este caso o una cara visible de personas pero por ahí algunos se animan más que otros a hablar y no soy el único atrás mío hay mucha gente que siente lo mismo así estás mano de trabajador manos con callos y demás de tanto laburar y laburar y andar el campo de todos los días de la edad el frío del golpe las manos de un constructor las manos de un chofer las manos de un docente las manos de un empleado de salud todas las manos del trabajo deberían juntarse y sacar a patadas a los que quieren ganar en el desorden favoreciendo siempre a un coro que les grita que está todo bien porque también son parte de ese desorden justamente ayer antes de decir en el grupo gente lo que necesitamos es la unión unamos o no entre todos no seamos tres cuatro pero todos cuando digo todos comercio periodismo médico maestro salgamos todos juntos los que queremos realmente que las cosas anden y salgamos en el buen sentido y me voy a retractar a un dicho de papá a hacer lío pero para hacer un lío por el bien no salgamos a pedir que nos regalen salgamos a pedir que nos ayuden para que esto sea de todos y entre todos podamos sacarlo adelante no es un sector insisto no es un solo sector esto esto es una unión de la comunidad unión de todas las personas de la ciudad del campo de todo es una unión completa sin eso no vamos a avanzar en esto nos dijeron que la vida es lucha que hay que levantarse y luchar todos los días pero bueno tampoco tanto contra molinos de viento ese contra molinos de viento Dardo gracias por venir gracias Pepe a vos gracias el alfajor ¿tienes chico? no ¿te gustaría tener una familia? me gustaría es uno de los sueños que tengo bueno la vida te va a dar todo lo que te mereces gracias Dardo Venturini con nosotros aquí en la doble media hora de todos los días y repasamos un montón de cosas en un ratito de esto que nos toca en la doble media hora de Alce en seguidita hablamos con los que ayer estuvieron en calle 36 detrás del hospital viejo ustedes recordarán el centro cívico allí está el centro de promoción de oficio pero la pregunta de hoy es que famosa que famosa de las tres que tenemos las divas Moria, Mirta o Susana fue intimada por la FIP porque aparentemente estaría con una deuda de 50 millones de pesos bueno hay un bono de 20 mil pesos para aquellos que ganan menos bueno el tema de la discapacidad que también están reclamando como los productores que aparentemente a nivel nacional hay demoras en el pago y Alejandra va a estar presente del 1 al 4 de mañana hasta el 4 en Santa Fe en esto que se llama una exposición Vivi Santa Fe Vivi Santa Fe nos vamos al Whatsapp de Gardo 520 910 quiero recordarte mirá que lindo para los chicos porque cono pizza cono pizza tiene este este estuche para los 4 conos los 4 conos y ahí creo que 6 sabores tenés que llamar al 686 632 686 632 pedí los conos en 9 minutos lo tenés terminado en 9 minutos ya están cocidos equivale cada cono a 2 porciones y ya está feliz el paz familiar feliz día para pasarlo al 686 632 atención esta noche vas a mirar el partido de River esta noche vas a mirar el partido de River con con defensa y justicia 686 632 llamá a cono pizza llamá a cono pizza o si no pasa por Iturraspe una vez que pasaste a Menábar bueno Iturraspe a mano derecha la dirección si está por ahí Adriana y me la manda perfecto no me acuerdo yo siempre 1415 creo que es algo así y si vas a mirar el partido de Vélez Sarfiel y el Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores también cono pizza si vas a mirar el partido de Román Atlético de Rafaela a través del canal LTV Más esta noche ya no hay más lugar allí en la cancha de Román está todo copado quieren ver ese partido y ojalá que le vaya bien al rojo romanero frente a la gente de Rafaela otra de las grandes ciudades que tiene la provincia también podés mirarlo en LTV Más y saborear saborear esto que es tan rico cono pizza avanzamos en la doble media hora de todos los días dale Edgardo se necesitan familias transitorias para niños pequeños ¡Gracias!